Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Alex Caffey exhibe preferencia de Patti Chapoy por Ricardo Manjarres. De acuerdo con el periodista de espectáculos Alex Caffey, la titular de Ventaneando, Patti Chapoy, integró a la conducción del programa al reportero Ricardo Manjarres. Más allá de tener algún dominio frente a las cámaras, su carita habría sido el motivo principal para tal decisión. Lo anterior con el fin de que el periodista cubriera la ausencia de Daniel Bisoño, quien debido a un problema estomacal tuvo que ausentarse del programa. Sin embargo, señala Alex Caffey a Ricardo Manjarres que se le notó nervioso durante la transmisión. A decir, de Caffey Manjarres está verde para sobrellevar la conducción del programa líder de espectáculos, por lo que se espera que Patti Chapoy reconsidere su decisión y dé el espacio a un reportero con más experiencia. En este sentido, Alex Caffey puso como ejemplo a Roberto Hernández o Germán Wynn, así como a las reporteras Norma Aguirre, Rosa María Bautista, Monserrat Rosas o Alejandra Sánchez, cuyos perfiles podrían cubrir las expectativas del programa, además de que también merecen una oportunidad de participar. De acuerdo con información de diferentes portales de noticias, el periodista de espectáculos Álvaro Cueva, quien resultó afectado por los recortes en TV Azteca, buscó oportunidad laboral en otros espacios de televisión, siendo uno de ellos el programa Ventaneando. No obstante, Patti Chapoy también habría despreciado la incorporación de Álvaro Cueva al proyecto, esto a pesar de la baja de conductores. Una de las razones, señalan, es que Patti Chapoy no tiene la confianza suficiente en Cueva, por lo que negó que se sumara a Ventaneando y en su lugar prefirió echar la mano a Ricardo Manjarrés. Además de este tipo de preferencias y complicaciones por las que atraviesa el programa de espectáculos ante la presencia del virus en el país, padecimiento el cual ha orillado a que tanto Patti Chapoy como Pedro Sola transmitan desde sus hogares. Incluso los demás conductores, Daniel Bisoño y Linet Puente, han estado ausentes por diversos motivos, mientras que Mónica Castañeda tiene en sus manos la responsabilidad de llevar a buen puerto el programa para que éste no sufra una baja en audiencias. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Suscríbete al canal!